Bueno, es una obligación partidaria que el radicalismo siempre se da de intentar liderar un proceso de alternativa en la provincia de Córdoba. Sí, esto no tiene que enojar a nadie, lo decimos con humildad y con respeto a todas las fuerzas que integran juntos por el cambio. Nosotros tenemos una obligación moral de mantenernos unidos. Una responsabilidad política de construir una alternativa. Hay una oportunidad, me dicen. Sí, hay una oportunidad, pero en realidad hay una responsabilidad política porque no es por nosotros, es por el cordobés. El cordobés tiene que tener otra opción a una hegemonía que los gobierna hace 23 años. Con errores, con aciertos, ¿no? Bueno, entonces, una responsabilidad política de construir una alternativa. Una obligación moral de mantenernos unidos con humildad, con todos los integrantes y los partidos, con el PRO, con el LUIS, con el Frente Cívico, la coalición. El radicalismo va a pelear por lo suyo, lógicamente, y tenemos una... como obligación partidaria de procurar liderar ese proceso provincial. El Oredo lo lleva al ámbito nacional, ¿no? Parece un país en un estado de crispación permanente. Las internas del oficialismo, las peleas con la justicia, la misma oposición, mi ley, no mi ley, en la fuerza más importante. Debe ser difícil para la gente, que además la está pasando muy mal, ver este nivel de tensión, ¿no? Bueno, la asocio con una pregunta... Yo contesto, porque es mi estilo, contesto lo que me preguntan, pero yo estoy en contra de que estemos hablando de cuestiones del 2023, porque veo un problema, el que vos mencionás. Me preocupa muchísimo el nivel de divorcio de la agenda de la política de los problemas de la gente. Estamos ante el gobierno más improvisado de la historia de los gobiernos democráticos. Un verdadero desastre. No hay una sola política pública en ningún área del gobierno. Lo único que los une es una agenda judicial en búsqueda de impunidad y de cooptar el poder judicial. Entonces, eso me preocupa muchísimo. Por eso yo estoy hoy acá, porque hemos, desde hace ya unos 30 días, incursionado en la geografía provincial para laburar de diputado nacional con mesas de trabajo en los sectores productivos. Estuve en todo Marcos Juárez, en toda Unión, reunido con productores en áreas. Hace 15 días estuve haciendo lo propio en la Cuenca Láctea para interiorizarme, porque ahí está, ahí está la oportunidad de Córdoba, en la Cuenca Láctea, en la Cuenca Granaria, en la Cuenca Manicera. Dentro de 15 días vamos a estar en la Cuenca Cárnica, de entre otros 30 días constituimos mesas de trabajo, nos llevamos inquietudes, tratamos de llevarlas al Parlamento. No todo requiere una ley, no hay que mentir más. Hay que prepararse para gobernar en el 23. Juntos por el cambio, soy crítico de lo que vos me preguntás, que se junte a hablar de otro candidato. Nosotros tenemos que hacer dos cosas nada más. Criticar, fiscalizar, controlar y hacer oposición y poner el límite a quienes nos gobiernan. Y construir una alternativa de lo que nosotros queremos hacer para el 2023. Eso es lo único que tenemos que hacer nosotros. A mí esto de ponernos a hablar de otros candidatos no me parece. La gente está cansada de frustraciones también. Entonces no hay que sobregirarse y hay que dimensionar bien las capacidades reales. Juntos por el cambio tiene un número muy importante para cumplir su primer gran compromiso, que es evitar una agenda y poner límites. Fíjense ustedes, aumentaron retenciones a los derivados de la soja y están con esta idea de crear un impuesto a la renta inesperada. Es un gobierno que a cada problema le inventa un impuesto. Han inventado 26 impuestos desde que asumieron. 26 entre incremento de lo existente y nuevos impuestos. Si junto por el cambio no tuviese ese número, ya hubiesen creado más impuestos y hubiesen aumentado más las retenciones. Para ser claro en la utilidad del voto de la gente. Si no hay un discurso, el político que dice que va a cambiar todo de la noche a la mañana, después la gente dice que esto no sirve para nada. Entonces hay que aclarar la utilidad del voto. Nosotros ya hemos y estamos poniendo límites a algo que sería muchísimo peor. Sobre la agenda nuestra que me preguntás vos, nosotros queremos y hemos presentado ya la gran mayoría de las iniciativas. Una reforma laboral, una reforma tributaria, estamos trabajando en propuestas de reformas educativas, estamos presentando proyectos que sustituyan los programas sociales por programas de empleo. Pero en esto también quiero ser claro, están gobernando ellos. Esas leyes, incluso si nosotros llegáramos a aprobarlas, las van a vetar. ¿Se entiende? Por eso yo digo, nosotros nos ocupemos de poner límites y controlar porque ellos avanzan. Entonces en vez de disminuir el gasto, han designado 140.000 empleados, le ponen 2 millones de dólares por día a aerolínea para que viaje la burocracia. Yo me subo a un avión, me da vergüenza. Han consolidado el monopolio de aerolíneas, perjudicado a todas las low cost. Y le ponen 2 millones de dólares. ¿Por qué un laburante de Belville que va, compra un paquete fideos, paga el 21% libre, le está a ahorrar esa plata y financia a una empresa para que viaje el 20% más rico? Entonces, ¿no son austeros en el gasto y lo cubren emitiendo billete y golpeando la inflación o más impuesto? Bueno, nosotros le tenemos que poner un límite a eso y tenemos que construir una alternativa cuando nos toque gobernar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!